El día de hoy a todos ustedes les voy a presentar una empresa que se caracteriza por modificar autos UTV. Estamos hablando de Vega UTV accesorios que simplemente son los mejores en toda la República Mexicana de modificar y fabricar tubulares y todo lo que tenga que ver con las cuestiones de los autos todoterreno al momento de que tú quieres ser diferente en las rutas. Sabemos que te gusta ir con la familia y con todos tus amigos y que tu auto luzca de una manera excelente y muy particular y Vega UTV accesorios para eso se pinta solo. Acompáñenme a conocerlo. Amigos, continuamos conociendo más de todo lo que se vive aquí en Vega UTV accesorios. Estamos en la parte de la fabricación de este taller. Aquí estamos viendo donde en esta máquina es donde doblan todos los tubulares de lo que son las parrillas, de lo que es todo el rack de los autos. Aquí estamos viendo cómo están soldando todas las partes que se llevan a cabo aquí. Y es algo muy importante decirles que Vega se especializa en este tipo de autos y de este tipo de fabricación que es totalmente profesional y a la medida. Estamos hablando de fabricación de tubulares de Razer y de Maverick X3. Ahí estamos viendo cómo está trabajando todo el personal de Vega UTV accesorios. Y estamos viendo también cómo van haciendo toda la distribución y la fabricación de estos tubulares y de todo lo que lleva a cabo Vega, que son los especialistas en los autos todoterrenos. Amigos, seguimos conociendo más de Vega UTV accesorios. Ya conocimos el área de fabricación donde todos están ahí pegándole a lo que son los tubulares. Pero ya estamos aquí en el área de ensamblado. Aquí en esta parte estamos viendo estos racks donde los montan y los van ensamblando y van quedando totalmente a la medida. Aquí podemos ver que en este taller, pues no nomás es uno o dos. Tienen muchísimos modelos. Obviamente ya aquí como lo estamos viendo, vean cómo ya lo tienen totalmente ensamblado. Y esto ya se une directamente al chasis de los autos que ya van a tener como modificados aquí en Vega UTV accesorios. Bien, y quiero comentarles que aquí en Vega UTV accesorios, ellos son especialistas en modificar autos racer o también como el que estamos viendo aquí, un Maverick X3 Turbo. Y bueno, no nomás son especialistas en modificar y en fabricar cosas para estos autos todoterrenos. Que la emoción, sabemos que muchos clubes nos están viendo, los motoclubes que salen a las rutas y que uno de ustedes ya acaba de adquirir uno de estos autos, pues no duden en traérselo a los especialistas que son Vega, porque ellos se pintan solos para hacer las mejores modificaciones en estos autos. Hace rato les platicaba acerca del ensamblado de la fabricación, pero aquí estamos viendo ya otro proceso, ya cuando está montado toda la tubería y está el proceso de pintura. Y también te tengo que decir que si tú tienes un auto, pues que lo acabas de comprar, pero le quieres dar otra vista, aquí también son especialistas para que restrenes un auto UTV como lo que estamos viendo en esta ocasión, un Razer inigualable y también los X3 están listos para salir a divertirse en estas rutas que a ustedes les encantan. Y Vega te está esperando aquí en este taller para modificar tu pasión, que es el todoterreno. Bien señores, aquí es el área donde reciben los autos para servicio y toda la mecánica que le puedan hacer, porque muchas de las veces no vienen a modificarse los autos, simplemente los traen a servicio porque también con esta opción cuenta Vega UTV accesorios para que tus autos estén al 100 y que cuando llegue esa ruta tan esperada no tengas ningún problema y vayas a divertirte como lo debes de hacer y Vega te tiene este servicio de mecánica para todos ustedes. Si ustedes están buscando una modificación extrema o traen un proyecto personal único y que sea totalmente a tu gusto, aquí ellos van a tomar primero tus ideas, las opiniones que tengas de acuerdo a lo que tú quieres en tu auto y ellos también te van a retroalimentar con la capacidad que ellos ya tienen, con la experiencia. En otras ocasiones ya te vamos a mostrar más proyectos como este y también como este que tenemos aquí a mi lado izquierdo que está excelente. Aquí siempre cuando empieza un proyecto y lo estás viendo, pues lo estás viendo así como que no le encuentras forma, pero al momento de que se termina ya la modificación y Vega tiene preparado con All Access RT las presentaciones, vas a ver que te vas a quedar con el ojo cuadrado. Así es que señores, nos vamos y recuerden que All Access RT tiene lo mejor para ti, siempre las mejores recomendaciones y Vega UTV accesorios te invita a que visites todas sus redes sociales. Soy Uriel Calderón y continuamos en All Access RT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!